Muy buenas tardes, señoras y señores. Para la Benemérita Universidad de Costa Rica, es un honor contar con la presencia de ustedes en el foro Cuerpos que importan en el contexto centroamericano, con la doctora Judith Butler, doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica, filósofa y humanista estadounidense. Integran esta tarde la mesa principal y saludamos muy cordialmente al señor rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington, a la doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica, filósofa y humanista, doctora Judith Butler, a la directora de la maestría regional de estudios de la mujer, doctora Monserrat Zagot Rodríguez, a la investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM, y profesora de la Escuela de Filosofía, magistra Gabriela Arguedas Ramírez, y al profesor e investigador de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, doctor Camilo Retana. Seguidamente vamos a escuchar el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas. Les doy la más cordial bienvenida a este foro. Y saludo de manera muy especial a la señora ministra de la condición de la mujer, y a los diputados y diputadas que aquí nos acompañan, y a todos ustedes, muy queridos amigos de nuestra universidad. Por supuesto que un saludo muy especial a la profesora Judith Butler, quien ayer recibió de parte de la Universidad de Costa Rica el doctorado honoris causa, y a los, el señor y las señoras que nos acompañan a la mesa, Camilo, Montserrat, Gabriela. Muy buenas tardes a todos ustedes. El tema de la mesa que hoy nos convoca, cuerpos que importan en el contexto centroamericano, hace por supuesto alusión al título de uno de los libros de la señora Butler, cuerpos que importan sobre los límites materiales y discursivos del sexo. En este libro, la señora Butler plantea la interrogante de cuáles y cómo son los cuerpos que importan y no importan, en el marco de una sociedad que prioriza, o sea, que decide, que determina sobre las vidas y los cuerpos, a partir de construcciones sociales y culturales. Cuando la señora Butler discurre sobre los cuerpos que importan y que no importan, claro que hacemos nosotros necesariamente una asociación sobre la precariedad de la vida y sobre todo sobre la vulnerabilidad humana y la facilidad con la cual es posible eliminarla. Y así nos aproxima ella a temas como el de la exclusión, el del materialismo, y uno de los temas que en la filosofía contemporánea se ha vuelto sumamente importante y tema al cual ella ha contribuido mucho, que es la filosofía del reconocimiento. Junto con, por ejemplo, Axel Honnett y otros teóricos, la doctora Butler ha desarrollado una muy importante conceptualización que nos permite ir más allá del tema de la inclusión y la aceptación, e incluso más allá del tema de la tolerancia. Hay un concepto que en los últimos días leí en un escrito de la doctora Butler que a mí me produjo una impresión especialmente fuerte. Lo que pasa es que es un término que no tiene traducción al español, pero trataré de transmitir la idea que hay detrás de este concepto. Ella habla de las personas que son, lo voy a decir en inglés primero, ungrievable, o sea, aquellas personas por las cuales, digamos, que la colectividad no siente duelo. En otras palabras, son las personas invisibles, las personas por las cuales el lenguaje no ha encontrado una manera de nominarlas, son aquellas personas que en nuestra sociedad, y ya lo sabemos por qué, porque existen estructuras de poder y porque el poder teje toda la sociedad humana, porque estas estructuras de poder, estos dispositivos del poder, precisamente definen quién es y quién no es. Precisamente el cuerpo que nosotros podemos reconocer, y aquel otro cuerpo que el lenguaje no nos permite ni siquiera nominar. La doctora Butler, de esta manera, hace una reflexión muy crítica sobre cómo existe un tejido de la exclusión sobre el cual ni siquiera tenemos las palabras suficientes para señalarlo, a no ser que sea a través precisamente de lo que ella desarrolla en sus libros, a través de la crítica, a través de la desconstrucción del poder. Y termino esta muy breve introducción recordando una de las frases de la señora Butler que ayer, durante la ceremonia de entrega del doctorado Noris Causa, mencionaba, la frase de la señora Butler es la siguiente, si la esperanza es una demanda imposible, entonces demandamos lo imposible. Si el derecho a la vivienda, a la comida y al trabajo digno son demandas imposibles, entonces demandamos lo imposible. Si es imposible demandar que aquellos que se benefician de la recesión económica redistribuyan sus riquezas y acaben con su codicia, entonces sí, demandamos lo imposible. Quiero finalizar mostrándole a la señora Butler un acto pues de agradecimiento por su presencia aquí, nuestra infinita gratitud por la manera tan generosa en que ha compartido con nosotros estos dos días y mostrándole pues nuestro agradecimiento por la amistad profunda y el afecto tan cálido que nos ha transmitido, dándole un pequeño obsequio. Obsequio que es una acuarela, una acuarela pequeña de uno de nuestros grandes artistas nacionales. Espero que le guste. Agradecemos al señor rector que nos ha brindado este mensaje de bienvenida y quien a partir de ahora nos acompañará como parte del público de este auditorio. El señor rector deberá retirarse anticipadamente para seguir cumpliendo compromisos propios de su agenda. Damos paso ahora al foro que, como hemos comentado, se denomina Cuerpos que Importan en el Contexto Centroamericano y para ello voy a ceder la palabra a la investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y profesora de la Escuela de Filosofía, magistra Gabriela Arguedas Ramírez, quien fungirá como moderadora de este foro. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, doctora Judith Butler, por acompañarnos en esta reflexión que vamos a construir con todas las personas que se han tomado el tiempo para asistir a este foro y con Camilo Oretana y Monserrat Zagote. Para discutir sobre la noción de cuerpos que importan desde una posición situada en Centroamérica, quisiera iniciar ofreciendo una descripción breve de eventos que sirve de aproximación al grado de violencia ejercida en múltiples formas que marca la cotidianidad de esta región del mundo. En Guatemala, la represión contra las comunidades indígenas viene de nuevo en alzada desde el nombramiento en calidad de presidente de la República del exmilitar Otto Pérez Molina, figura muy cercana al dictador Efraín Ríos Montt. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, informó tras su misión en Guatemala que la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades. Denunció el uso indiscriminado de las fuerzas policiales y militares en las comunidades. Señaló que existe una situación de impunidad en cuanto a los actos de hostigamiento y violencia física, incluyendo violencia sexual en contra de las mujeres indígenas, en un contexto marcado por la falta de acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia. En Honduras, desde el golpe de estado del 2009, la violencia contra las mujeres, contra la población LGBTQ y contra el gremio periodístico se ha duplicado cuando menos. La organización lésbico-feminista Catrachas tituló un documental sobre el femicidio en Honduras así, Honduras, el paraíso femicida. Según datos del Comisionado de los Derechos Humanos, al menos 3.923 mujeres han sido asesinadas en Honduras entre el 2002 y el 2013. El 90% de estos casos permanece en la impunidad. Durante el 2013, 600 mujeres fueron asesinadas y ni uno solo de los asesinos fue llevado ante los tribunales de justicia. Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas de todo el planeta. Al menos 20 personas son asesinadas diariamente en esa nación de 8 millones de habitantes. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 1999 era de 42.1. Al día de hoy es de 86. Es casi ocho veces lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia. Y la tasa media de homicidios en el mundo es de 8.8 versus 86 en Honduras. En El Salvador, las organizaciones LGBTI han denunciado que después de las marchas del orgullo gay aumentan los crímenes de odio. Cuatro días después de la marcha del orgullo gay del año 2014 en El Salvador, tres personas activistas LGBTI fueron asesinadas. Carla Abelar, de ONG Trans, ha dicho que está claro que desde 1997, en que se efectuó la primera marcha del orgullo gay, los crímenes de odio vienen en aumento. A ella, un grupo de hombres la trataron de raptar para asesinarla, le quebraron una costilla, pero pudo sobrevivir. A Patti Hernández, una mujer trans, le dieron 14 balazos y sobrevivió, pero a una de sus compañeras de trabajo sí la asesinaron. En Costa Rica, la expresión de la exclusión y la discriminación van a aumento, y no ahondaré en el tema porque esperamos poderlo hacer colectivamente con sus preguntas. Luego de este recuento que nos confronta, por un lado, con la normalización del odio y la violencia en nuestra región, y por otro, con la vulnerabilidad, el dolor y el duelo, le voy a dar la palabra al doctor Camilo Retana, investigador y docente de la Escuela de Filosofía, posteriormente participará la doctora Monserrat Zagot, para dialogar desde esta región y desde su producción teórica y también activista, con la obra de la doctora Judith Butler. Les recomiendo que durante el foro vayan escribiendo las preguntas que le van a dirigir a la doctora Butler, y creo que van a haber personas en el auditorio que se van a encargar de recoger las preguntas para irlas haciendo llegar a la mesa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar esta breve intervención realizando algunas preguntas para las que, lo confieso desde ya, no tengo respuesta. Creo, como lo sugiere la propia Judith Butler, que la filosofía no tendría por qué ahuyentar a la inseguridad, y que no saber a ciencia cierta lo que se quiere decir no es una desventaja para pensar radicalmente, sino que es precisamente allí donde vacilamos, donde tenemos el coraje de decir en voz alta lo que no sabemos, cuando la crítica adquiere toda su vitalidad y su potencia. Quisiera, por tanto, arrojar algunas preguntas que creo útiles para pensar líneas de interlocución con una obra que palpita y exuda vitalidad y vigencia, como la de la profesora Butler. ¿Qué significa leer a Judith Butler desde Costa Rica? ¿Por qué razón al leer la obra, la obra botleriana, reconocemos en ella ecos de lo que nos preocupa? ¿Y qué hacer con esos ecos? ¿De qué modo ponerlos a retumbar desde nuestro propio contexto? ¿Cómo leer situadamente un pensamiento a su vez situado? ¿Cómo emplear políticamente una obra que discute de forma erudita con diversas matrices de pensamiento, como el hegelianismo, el psicoanálisis, la tradición feminista y la teoría crítica, pero que no obstante, ese grado de densidad teórica está atada de forma indisoluble al mundo y a la vida? ¿De qué modo capitalizar para un pensamiento radical centroamericano los giros, las audacias y el ímpetu de la crítica de Butler? Se trata, sin duda, de demasiadas preguntas y ya he confesado que no puedo contestarlas. En principio, porque en ellas está en juego un nosotros que carece de estabilidad, que plantea a su vez interrogantes y del que he excluido a la profesora Butler sin que esté claro por qué y si corresponde hacerlo. ¿Qué puede entenderse, por ejemplo, cuando nos preguntamos por una lectura costarricense de Judith Butler? Investigadores de nuestra propia universidad, como Alexander Jiménez, se han encargado de mostrar que la construcción de un nosotros costarricense está no sólo plagado de imposturas y artificios metafísicos, sino que en función de esa construcción ficticia, pero efectiva, se han realizado múltiples exclusiones y prácticas de violencia. Conviene entonces preguntar cuál es ese nosotros costarricense para el cual el pensamiento botleriano resulta pertinente. Y de nuevo, ¿cómo podría resultarnos pertinente cuando es la propia constitución de un nosotros lo que se encuentra en juego? Creo evidente que si nos resulta llamativo, si nos convoca y moviliza, es porque el trabajo de Judith Butler apela a un tipo de lector o usuario, como preferiría llamarlo Foucault, cuya estratégica unidad viene dada por su lugar dentro de un campo de fuerzas. A saber, esta es una filosofía, si se me permite llamarle así, a una escritura de una belleza tan desafiante como esta, compuesta sin ánimo de neutralidad ética y política. Desde las primeras hasta las últimas de sus obras, Butler se ha ocupado de volver legibles prácticas de exclusión y violencia, que la filosofía no solo se había encargado históricamente de disimular o invisibilizar, sino algunas veces incluso de legitimar y encubrir. Pero también hay que decir que si Butler arremete en contra de la violencia en sus múltiples manifestaciones de género, heterosexista, biomédica, colonial, armada, ejercida por el Estado o desplegada en nombre de distintos saberes, no es por un sentido moral de la justicia. Este es un pensamiento escrito en primera persona. Dentro de un linaje en el que podríamos reconocer a Benjamin y Foucault, a Anna Arendt y Rosa Luxemburgo, a Bobar y el feminismo en general, pero en el que podríamos reconocer también a teóricos latinoamericanos como Roque Dalton, Fars Borda y Camilo Torres, el pensamiento de Butler habla de un sufrimiento y una violencia padecidos, y también desde un impulso crítico que proviene de los sectores que combaten ese orden social. La teoría boteleriana versa sobre cuerpos y prácticas que están ya ahí, pero que no logramos percibir desde las grillas de inteligibilidad dominantes. Su obra nos invita a forzar esas grillas para transformar lo históricamente posible. Ese nosotros al que interpera el pensamiento botleriano, posee entonces una unidad precaria, aunque unidad al fin y al cabo, que proviene de la voluntad crítica. Creo entonces que lo que nos agrupa o podría agrupar como lectores centroamericanos de Butler, en un ejemplo de lo que Spivark denomina esencialismo estratégico, es el reclamo a unas instituciones y prácticas que se supone responden a una visión universalista del derecho, pero que en verdad funcionan de forma excluyente, negando el reconocimiento a actores sociales y a sectores completos de la ciudadanía. El por qué Butler resulta pertinente en un contexto como el nuestro, es pues evidente cuando reparamos en el sexismo, la homofobia y la transfobia de un país como el nuestro, en el que hasta hace unas semanas la población trans no podía elegir su nombre en el registro civil, y en el que homosexuales y lesbianas siguen sin poder gozar de los mismos derechos que las personas heterosexuales. No hay que olvidar que hace pocos meses se encendían públicamente las alarmas cuando alguien alegó que la seguridad social debía realizar operaciones de cambio de sexo en el país. También es evidente esa pertinencia cuando reparamos en que la política migratoria costarricense no establece las condiciones prácticas para recibir y hospedar a miles de inmigrantes nicaragüenses a los que se les niega su estatuto identitario porque no resultan legibles dentro de los marcos jurídicos y culturales actuales, más que como mano de obra descartable. O cuando los discursos hegemónicos insisten en imaginar nuestra nación como una nación blanca e impoluta, dentro de la cual indígenas, negros, empobrecidos y mujeres siguen quedando relegados como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase. O cuando en Centroamérica, como ocurrió ayer en Honduras, se asesinan niñas por salir a la calle a protestar, y aprovecho para exigir justicia y reparación por el asesinato de Suad Nicole Jambustillo, mujer hondureña de 13 años que fue muerta y tirada en un saco en la calle el día de ayer en Honduras, por participar de estas movilizaciones en contra de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño. Leer a Judith Butler desde nuestro contexto supone combatir esos mecanismos de exclusión jurídico-políticos, pero también ensanchar las grillas de inteligibilidad de las cuales se realizan esos procedimientos de exclusión. Y porque, como señalé antes, estamos hablando de un pensamiento situado, leer situadamente a Judith Butler supone utilizar su gestualidad crítica en todos esos nuestros desafíos locales. Leer desde una nación periférica un pensamiento proveniente de un país metropolitano no supone una pérdida de la pureza por efecto de las sucesivas versiones que suscita. En Argentina, mientras realizaba mis estudios doctorales con la doctora María Luisa Femenías, una estudiosa sudamericana de la obra de la profesora Butler, fui testigo de cómo un pensamiento podía verse potenciado por sus sucesivas traducciones, no solo en aulas y coloquios, sino también en las plazas y las calles. Se trataba de una Butler que un costarricense estudiaba en Argentina con una profesora formada en el feminismo español. Y con cada una de esas traducciones y derivas, la crítica no perdía vigor, sino que al perder su pureza, lo ganaba. La vigencia de un pensamiento no viene dada por la traducibilidad de sus preguntas, sino por su capacidad de descolocarnos, de permitirnos ver hasta qué punto los sujetos podemos formarnos en franca desobediencia de unas normas que si bien nos constituyen, también hacen posible devenir un yo que las cuestiona y que se arriesga a sí mismo en reclamo por el reconocimiento. Butler llama a esa desobediencia virtud. Nosotros, y creo que ahora queda más claro a quiénes me refiero, solo podemos ser botlerianos en el contexto de esa desobediencia situada, virtuosa. En una palabra, creo que debemos celebrar la presencia de la profesora Butler, en tanto su trabajo ha contribuido a delinear preguntas y problemas que son también los nuestros. Pero ya es tiempo de corregirme. Ese nosotros inestable y difícil al que interpela el pensamiento de Butler, incluye también a la profesora Butler, y no solo en tanto figura académica de renombre internacional, sino también en tanto militante social y activista. Quiero decir que así como sus preguntas pueden llegar a ser las nuestras, igualmente creo que nuestras preguntas son también las suyas. Quiero concluir añadiendo que como parte del diálogo apasionado que en nuestro contexto suscita y seguirá suscitando la obra botleriana, mis estudiantes del seminario dedicado a su obra que están hoy aquí amenazaron con hacer carteles en su nombre, similares a los confeccionados por los fans de las estrellas de rock. Debemos permitir apasionarnos frente a sus palabras. Cierta vez, mientras estudiaba en Buenos Aires el pensamiento de la profesora Butler, una compañera de estudios, doctoranda como yo en aquel momento, pero también militante, feminista, leyó un fragmento de Giving an Account of One's Self para probar uno de sus argumentos. Mientras leía y movía las manos, se le quebró la voz, aunque quizás sería más exacto decir una vez más que se nos quebró la voz. En el silencio de la sala, nosotros de pronto habíamos sido narrados y éramos de una forma profunda enteramente reconocidos, hechos y deshechos por una voz que venía de lejos, pero que sentíamos nuestra. Y si es una fortuna que hoy podamos escuchar esa voz tan cerca, también será una dicha que siga en adelante con nosotros mientras construimos una región y un país más justos. Gracias. Gracias. Continúa ahora la doctora Monsurat Zagot, directora de la maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gran honor estar acá compartiendo la misma mesa con la doctora Butler y darme cuenta una vez más cómo un pensamiento tan complejo y tan difícil de leer como el de la doctora Butler, sin embargo puede provocar emociones tan profundas. Y yo creo que esa ha sido realmente una constante. Y yo creo que esa ha sido realmente una constante. Agradezco entonces a la doctora Butler, no solamente por iluminar el pensamiento, sino también por mover sentimientos, porque no hay posibilidad de cambio social si no movemos sentimientos también. Voy a tomar como base para estas reflexiones sobre Centroamérica el texto de Judith Butler y Atina Antanasio, que se llama Desposesión, lo performativo en lo político. Este es un texto muy importante, lamentablemente todavía no está traducido al español, ya que plantea la desposesión más allá de la lógica de la posesión. Es decir, propone una forma de entender y de posicionarse políticamente sobre las grandes privaciones, como las migraciones forzadas, la violencia, las profundas disparidades, sin tener que recurrir al argumento de la desposesión como lo que se perdió, porque en realidad probablemente nunca se tuvo. Y de esta forma nos permite trascender así las soluciones basadas en redistribución desde la perspectiva liberal. En este libro la profesora Butler advierte además sobre el peligro de colapsar historias particulares unas dentro de otras. Y entonces, consciente de ese peligro, ya que este libro fue escrito analizando otros contextos, me tomaré el atrevimiento, disculpa doctora Butler, de usar algunos de sus conceptos para reflexionar sobre la realidad centroamericana. Parto entonces del concepto de desposesión, definido por Butler y Atanasio como una condición dolorosamente impuesta por la violencia normativa, y normalizadora, que determina los términos de la subjetividad, de la sobrevivencia y la posibilidad de una vida vivible. Yo voy a argumentar aquí que en Centroamérica se vive en unas condiciones tales de desposesión, que se ha instalado una biopolítica de instrumentalización de la existencia humana y de desecho de muchos cuerpos. Déjenme nada más recordarle algunos datos para apoyar mi argumento. Ya Gabriela dio algunos y Camilo otro. Centroamérica, como todos sabemos, es una de las regiones más violentas del mundo, con países como El Salvador, Honduras y Guatemala presentando algunas de las tasas de homicidios más altas. San Pedro Sula, la ciudad más peligrosa del planeta, fuera de una zona de guerra abierta, tiene una tasa de homicidios de 169 por 100 mil habitantes. Ya nos recordaba Gabriela que la OPS, la OMS, considera una tasa de 10 por 100 mil como epidémica. En Honduras, desde el golpe de estado del 2009, los homicidios de hombres se incrementaron en alrededor de un 60 por ciento. Eso es un escándalo en cualquier país, pero los homicidios de mujeres crecieron un 263 por ciento. De hecho, como tendencia general en todos los países centroamericanos, los homicidios de mujeres se han incrementado a un mayor ritmo que los homicidios de los hombres, según el proyecto Estado de la Nación. Una situación similar ya se había reportado en Ciudad Juárez, después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, donde el homicidio de hombres se incrementó un 300 por ciento, pero el de mujeres un 600 por ciento. Por otra parte, de los siete miembros que fundaron el colectivo Unidad Color Rosa, una organización trans en Honduras, seis fueron asesinados durante el golpe de estado o los meses posteriores. Entre el 2009 y el 2011, 61 activistas de los grupos LGBTIQ han sido asesinados y ningún caso ha sido llevado a la justicia. Como parte de este proceso letal, El Salvador tiene la tasa de femicidios más alta del mundo, y Honduras y Guatemala están entre los 10 países también con las tasas más altas. El 55% de la población de la región vive en pobreza y 30% en extrema pobreza. La gran mayoría de la fuerza de trabajo está colocada en el sector informal, lo que implica una vida llena de inseguridades de todo tipo. Esta informalización del trabajo, de hecho, usando otro término de Butler, se convierte en una pedagogía para la vida precaria. Las condiciones de desposesión son tan extremas en algunos países que en Guatemala el 53% de la población sufre desnutrición y el 60% de los niños y niñas de las zonas rurales sufre desnutrición crónica, que como me enseñó Gabriela Arguedas, es la que tiene efectos irreversibles. Es decir, 60% de niños y niñas que ya tienen efectos irreversibles. Hasta en Costa Rica, el 10% de la población sufre hambre todos los días. Hay varios millones de personas de la región cuya existencia no ha sido ni siquiera registrada, ya que aproximadamente un 30% de los nacimientos en Centroamérica no se registran. ¿De qué vidas vamos a estar hablando que importan si ni siquiera se ha registrado su existencia? De esta forma, los cuerpos hambrientos, explotados, asesinados y sin registrar, son el reflejo de un sistema de género profundamente imbricado con un sistema económico, político y de clases. Lo anterior ocurre, voy a lanzar una hipótesis, porque la transición hacia la democracia en Centroamérica fue muy incompleta y restringida. La democratización rápidamente se combinó con el neoliberalismo. Las ideologías del mercado aplicadas de forma descarnada han resultado en la extracción casi sin reglas de la riqueza, lo que es esencial para producir corrupción, negocios ilegales de todo tipo, de armas, de drogas, de personas, así como autoritarismo e impunidad. Centroamérica es un excelente ejemplo para ver cómo el neoliberalismo usa la democracia como instrumento para los negocios, para crear un buen clima de negocios, pero construye al mismo tiempo un sistema social caracterizado por experiencias de vida bajo relaciones de poder en extremos desiguales. Esto muestra desde mi punto de vista que la democracia le puede poner límites al capitalismo neoliberal que el capitalismo puede absorber en la forma de reformas y concesiones para ciertos sectores, pero el capitalismo le puede poner límites a la democracia que la democracia no puede absorber. Muchos de estos límites de hechos puestos por el capitalismo a la democracia son establecidos por poderes de facto que operan en el segundo estado, según palabras de Rita Laura Segato. El poder nunca ha sido tan anónimo y tan difuso. Boaventura de Sousa Santos le llama la dronificación del poder. El régimen, dice él, se llama fascismo social. Este es un régimen civilizacional más que político y es caracterizado por segregación, exclusión, altos niveles de violencia, el resurgimiento de fundamentalismos religiosos y renovadas relaciones con los centros globales de poder. En respuesta, entonces, a la precariedad, al racismo y a la exclusión, en muchas comunidades se refuerzan los tradicionalismos de género, los fundamentalismos y la valoración positiva de la masculinidad agresiva y autoritaria. Esto crea condiciones de grave peligro para las mujeres y para las personas que no se adaptan al binarismo de género. El fascismo social produce, entonces, una sociedad que es políticamente democrática, por lo menos en sus formas, pero profundamente autoritaria en sus relaciones sociales, creando muchas oportunidades para la descartabilidad o desechabilidad de cuerpos. El fascismo social, dice de Sousa, crea un sistema de segregación dividido entre zonas salvajes, jovecianas y zonas civilizadas, donde sí opera el contrato social y donde hay algún espacio para el reconocimiento de derechos. En las zonas civilizadas, el Estado, en efecto, es un territorio en disputa que puede acomodar ciertas demandas de mujeres, de trabajadores, de movimientos LGBT. El problema es que en el caso de Centroamérica, las zonas civilizadas son cada vez más limitadas y abarcan menos población. El resto habita en ese espacio-tiempo de las zonas salvajes, sufriendo altos niveles de precariedad. Es decir, es en estas zonas salvajes donde con más facilidad se instala la desposesión y la biopolítica de desechabilidad de cuerpos. Entonces, bajo estas condiciones, y ya para ir terminando, yo creo que el concepto de reconocimiento de derechos, que es importante que nos reconozcan derechos, que nos los garantices, arriesga a perder su peso moral y su legitimidad y a quedarse solo como una posibilidad de quienes habitan en las zonas civilizadas, a menos que imaginemos nuevas formas de integrarlos en una lucha más amplia por la justicia. Y para cerrar, recurro de nuevo a Butler. Para perturbar la hegemonía del capitalismo neoliberal, dice Butler, se requiere abrir espacios conceptuales, discursivos, afectivos y políticos para agrandar nuestro imaginario económico y político. Es decir, hay que trascender las recetas normativas y las formas de hacer política. Butler propone en el texto que mencionaba al inicio que la performatividad puede actuar como resistencia política. Puede actuar como el ejercicio no autorizado a demandar el derecho a la existencia que convierte la precariedad en vida política reconocida. En ese sentido, yo creo que en el contexto centroamericano podríamos plantear la necesidad de construir estas demandas políticas desde ese concepto de performatividad, siempre y cuando la definición de los grandes ejes y de las grandes demandas vengan desde los más excluidos, las más excluidas y los más desposeídos. Y aquí planteo una hipótesis, a lo mejor la redistribución de la riqueza y el privilegio son propuestas ancladas en el liberalismo. ¿Qué tal si con nuestra presencia firme, como cuerpos ensamblados, otro concepto de Butler, empezamos a redistribuir la ansiedad y la inseguridad? ¿Qué tal si hacemos una presencia tan visible que con esa demanda empezamos a crear miedo en quienes tienen las posesiones? ¿Qué tal si empezamos a crear ansiedad y a redistribuir inseguridad hasta que con esa demanda colectiva de quienes viven y vivimos vidas precarias, se convierta en evidente que la reducción de la ansiedad de los incluidos y privilegiados no va a ocurrir hasta que todos y todas no tengamos una vida reconocida y digna de ser vivida? Y para terminar, dedico también esta presentación, todos estamos muy movidos y movidas, a la compañera Gladys Lanza de Honduras, que el día de ayer fue condenada a cárcel por defender una mujer de la violencia. Muchísimas gracias, un honor, doctora Butler. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora. honoris causa de la Universidad de Costa Rica, doctora Judith Butler. Gracias. Muchas gracias, Camila, Monza, Gabriela. And I don't have prepared remarks for today. I thought I would listen and respond and then take some questions from you. But perhaps I might just start by going back to this question that President Henning Jensen cited for you, whose lives are grievable, and I understand there's no Spanish word for grievable, but let us translate it as who are treated as if their lives are worthy of being grieved. When you ask the question, when I ask the question, whose life is worthy of grief, worthy of being grieved, I am asking a question not just about those who have died, but those who are living. What does it mean to live as a grieveable life? Well, if you are a grieveable life, that means it would matter if you were gone. It would matter if you were missing, it would matter if you were injured, and it would matter if you were killed. It means that the broader world would take notice of what has happened to you, or would grieve your loss, if something were to happen to you, but it also has a kind of positive meaning. If you are a life that is worth grieving, that means that people, practices, institutions would be oriented toward the safeguarding of your life. They would want your life to continue. They would want to support your life. Those institutions, practices, relationships would implicitly conceptualize an open future for you, in which you could live your life out according to its own time, realizing your wishes and goals. So, if you live in a world where your future is imagined by the institutions in which you live, I hope that's translatable, where implicit to the institutions in which you live is the commitment to your continuing life, then you are grieveable. In other words, those institutions will do what they can to stop the shortening of your life, and to promote a full life, or a life that can be lived as fully and as long as you wish. So, when I say that there are grievable and ungrievable populations, I, of course, overstate the case. It's not as if we can draw a circle around the grievable population, and draw another circle around the ungrievable population. It's rather that I'm asking for us to consider that some lives are protected, secured, and supported, and others are abandoned. And that there is a differential way of considering the value of lives. In other words, there is an inegalitarian distribution of the value of lives. We don't think about the value of life as something that is distributed. We think about goods as distributed. We think about benefits as distributed. But perhaps also the value of life is distributed unequally. Which doesn't mean that there's a single sovereign power who decides, ah, let's distribute the value of life this way and not this way. I think there are more diffuse power mechanisms, we might call them post-sovereign mechanisms of power, that in effect produce populations whose value and privilege is safeguarded, and populations who are abandoned or who are considered to be ungrievable, which means they can be lost, they can be abandoned, they can even be killed, without there being a sense that someone or some group of people who are valuable have been lost. Now, in fact, I don't think the world is as binary as I just described it. I don't think that there's one population here and one population here. I think there is a continuum. I think there are some discontinuities within that continuum. In certain contexts, people may well be grievable and in other contexts not at all. You may be very grievable within your family, but completely ungrievable at work. Or you might be grievable at work and ungrievable in your family. Those are just examples. But what I want to underscore here is that when we think about these overwhelming statistics of violence that we heard today from Monza and Gabriela both, how do we understand how it can be that so many people are killed, how many women are killed? Without there being prosecution, without there being collective outrage, without there being a demand to change social, economic, and political life so that such killings no longer happen. And I want to suggest to you that when a population is deeply devalued, that is to say, when they are considered to be dispensable lives, lives that can be lost without there being a loss of value, that is because those lives have already been nullified as lives. In other words, if no one is there, if that person who is killed is not a person, is no one, if that group that is killed is not understood to be a set of living beings worthy of life, then indeed, when they are killed, nothing has happened. There is no loss. They have already been nullified. So if you kill what has already been nullified, you do nothing. That is a redundancy. They are already lost. They are already nothing. How can you mourn a nothing? How can you mourn a no one? I think this is one reason why today we see that very often acts of public mourning, acts of public mourning that involve many people showing up, writing, performing, singing, dancing, protesting, in acts of commemoration, are also understood to be acts of protest. In fact, time and again, we see that the group that gathers to commemorate those who have been killed is also the group that is protesting the conditions of the killing. So it matters, for instance, in Ayotzinapa, for the Ayotzinapa students, that they were gathering to protest the austerity measures. But they were also gathering to get ready to go to Mexico City to commemorate the students who had been killed in those demonstrations two years before. So, what were they doing? Were they mourning? Were they protesting? To mourn together, to mourn publicly, is to avow that these are lives worth grieving. That they did matter. That these were bodies that matter. And bodies that matter have to be marked, recognized, and commemorated when they are lost. And bodies that matter have to be supported, recognized, and included when they are living. I think at the beginning of my work, I was concerned with the fact that so many gay men were dying around me in the 1980s. And I did not understand why those lives who died from AIDS were not memorialized. Why there was shame. Why the fact that they were sick was hidden. The fact that they died was sometimes covered over. And I was alarmed. Why can't we affirm the fact that they engaged in sexual pleasure. That they died through a sexually transmitted disease for which there was no cure. And that this was a terrible loss. Those who were closest to them, those who loved them most dearly, were not able openly to express their loss. It was as if the love and the loss could not be acknowledged. It was as if this censorship or prohibition on acknowledging the love and acknowledging the loss produced a kind of secret world or a world of shame in which love could not be named and loss could not be mourned. It worried me that certain kinds of love, certain populations were suffering so deeply and could not avow their losses, their suffering. And that healthcare and research was not being oriented toward the immediate problems of finding a solution for AIDS and caring for those who were ill. Of course, all this still happens in various parts of the world. It's not as if this story is over. It happened to me in the 1980s. But it's happening still in many parts of the world, as you no doubt know. But what shocked me, or maybe what changed my focus a little, was after September 11th when the US was attacked. And immediately, those who died in those absolutely horrific attacks on the World Trade Center and the Pentagon, those who died were openly mourned. They were extravagantly mourned. We knew their names. We knew their families. We knew the name of their dogs. We identified with them on a national basis. And a very deep sense of national sympathy emerged. Right? We knew them. They were like us. We could mourn them. But the minute the US went to war and started killing populations in Iraq, for instance, did we know any of those names? No. We knew none of those names. Could we pronounce those names? No. We didn't have those names. Those names were unpronounceable. Right? That was some other language, some language we would never learn, we would never know. Were those lives also griefable for us who were so openly grieving now? No. You didn't grieve those lives, even though those lives were in no sense responsible for the attacks on the United States or well, that's just a attitude. It was not only an astonishing time then, but it remains an astonishing time. ¿Por qué será que estamos dispuestos a darle luto a aquellos que pensamos son como nosotros, pero no nos interesa extender nuestro luto, nuestro reconocimiento del valor de otras vidas a aquellos que hablan otro idioma, que viven en otra parte del mundo, o con quienes no compartimos ningún sentido de pertenencia nacional o lingüística? ¿Por qué no podemos aprender a distribuir la igualdad del valor de la vida más allá de las diferencias globales, más allá de los idiomas, más allá de las regiones? ¿Significaría que tendríamos que aprender a traducir? Creo que la traducción cultural es una de las prácticas más importantes, no asimilarnos a otro idioma, ni exigir que otro idioma se asimile al nuestro, sino enfrentarse a un encuentro, y reconocer las dificultades, las necesidades de aprender a valorar cuerpos que importan más allá de brechas culturales, idiomáticas, geopolíticas. Entonces, cuando pienso sobre nuestro diálogo aquí el día de hoy, también quiero pensar atentamente con respecto a cómo este mecanismo trabaja. Algunas vidas son consideradas merecedoras de luto y otras no, y les sugiero que hay varias formas de ejercer violencia. Cuando pensamos sobre la violencia, a menudo pensamos sobre el encuentro físico o un encuentro con un arma, un cuerpo y un arma. Y, por supuesto, a menudo, así ocurre la violencia. Pensamos sobre violencia doméstica, la violencia en contra de las mujeres, violencia en la calle. Todas estas usualmente involucran un cuerpo enfrentándose a otro o un cuerpo armado en contra de otro. Pero, por supuesto, a veces la violencia se convierte en algo más ambiguo, más abstracto. Cuando no sabemos quién mató al que estaba protestando, quién mató al activista gay en Honduras, quién mató a los estudiantes de Yatsinapa. ¿Fue la policía? ¿Fue la policía militar? ¿Fue una empresa de seguridad privada que fue contratada por un interés empresarial como un cartel? ¿Es promovida por el Estado? ¿Es justicia vigilante? ¿Cómo sabemos? ¿Y cómo pensar sobre estas interrelaciones complejas? Por supuesto, siempre existe la violencia institucional. Y hallamos que esta existe en políticas que gobiernan la distribución del agua y la distribución de los alimentos y la distribución del refugio, hogar. Porque sin agua, alimento y un hogar, las poblaciones son expuestas a enfermedades, muerte, inseguridad y violencia. Ahora, uno podría decir, bueno, esas políticas no están haciendo la violencia en la misma forma en que una persona en la calle apuñó a la otra en un encuentro físico. Eso es cierto. Pero la institución que prepara las condiciones para que ocurra el abandono de una vida es cómplice en cierto tipo de violencia. ¿Podemos distinguir entre distintas modalidades de violencia? Tal vez la violencia también trabaja a través del idioma. Tal vez en esas instancias, cuando proclamamos que algunas vidas no valen nada, también somos cómplices de un acto de violencia. Somos cómplices en una violencia. Actos de racismo, racismo contra las poblaciones indígenas. También leyes sobre la libertad de palabras que se hacen públicas, que son institucionalizadas y convierten a veces en políticas de estado explícitas y otras de eso no. O sea, ¿qué es lo que sienta las bases para que se dé la violencia? ¿Y qué es lo que permite que la violencia exista sin hacer el hecho violento? Porque a veces el Estado no es responsable de la violencia que ocurre en sus fronteras, pero a veces no hace nada para detener la violencia. Y cuando tenemos la situación de que hay tantas mujeres que están siendo asesinadas y no hay fiscalización de los hombres quienes las mataron, ¿qué significa esto? Eso significa que el sistema legal no reconoce que ese asesinato es un delito, no quiere tratarlo como delito ni quiere fiscalizarlo como delito. Entonces el sistema legal está mandando un mensaje, está diciendo, este asesinato se vale. Pero podríamos decir, bueno, el sistema legal no es el que mata. Pero podemos ver que opera dentro de una particular estructura de poder que comunica a las masas que los asesinatos no serán fiscalizados, que no son un delito. Eso es lo que hace la gente, es normal. Bueno, creo que ya ha hablé suficiente, hay muchos temas más de que hablar, pero supongo que solamente quería decir una última cosa, y es que también debemos recordar que el asesinar es un mensaje de parte de los que matan. Si usted hace lo que la persona asesina hizo, que si usted habla en la calle, aunque se tenga 13 años de edad, que si usted se reúne en grupo para dar luto a aquellos que fueron asesinados brutalmente por las fuerzas de la policía, si usted se convierte en un activista en una cierta área específica, usted también sufrirá ese destino. O sea, que el asesinato es un espectáculo, que también es un acto de terror para los que reciben ese espectáculo. Eso podría sucederme a mí, podría sucederme a mi hijo, podría sucederme en cualquier momento. Tengo que tener cuidado, tengo que seguir las leyes, debo bajar la cabeza, no debo protestar. Y es por medio de esta aterrorización que todos decidimos, cuando, bueno, no voy a decir nada, no voy a hacer nada, yo no voy a dar luto público para esas vidas, yo no voy a demostrar que yo estoy indignada por estas vidas perdidas, que yo no quiero vivir en un mundo donde este tipo de pérdidas son aceptadas y reproducidas a esas tasas vertiginosas. En otras palabras, ese proceso por medio del cual el espectáculo de asesinar nos aterroriza en silencio y complejidad es parte del círculo de violencia malas amplio. No se dejen aterrorizar. No es tan fácil para mí decirlo, ¿cierto? Uno debe luchar en contra de permitir ser completamente aterrorizado. Creo que podemos reconocer que esto es aterrador, pero es solamente al llegar junto y expandir círculos de solidaridad, es como podremos dejar claro que es importante que todos estos cuerpos sí valen. Gracias. 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 Camilo Oretana, Monserrat Zagot. Vamos a estar recibiendo ahora las preguntas que han sido formuladas por escrito para que la doctora Butler pueda referirse. Creo que las están… Tal vez mientras sistematizo brevemente las preguntas, quisiera pedirle a Camilo y a Monserrat si tienen un breve comentario que hacer después de esta intervención para poder… No. Estoy tratando de ver qué hago con las preguntas mientras tanto. Estoy tratando de ver qué hago con las preguntas mientras tanto. En respuesta a Camilo Oretana y sus comentarios. A mí me parece que cuando se hace una traducción de un libro, por ejemplo, y este texto es llevado a otro idioma, ya el autor ya no es dueño de ese texto. Lo entregó en otra cosa, significa lo que sea en otros contextos y toma una vida. Entonces, lo que para mí es realmente interesante es venir aquí y ver cómo el valor de la vida sin mí y cómo se desarrolla en forma completamente distinta. Y luego es interesante ver su retroalimentación cuando regresa a mí, porque puedo aprender de vuestra asimilación de mis textos. Y eso me hace crecer como pensadora, me da un nuevo paradigma que comprender. Entonces, no creo que un libro se quede amarrado a su contexto. Sí, uno puede decir, bueno, sí, ese es un libro muy característico anglo-norteamericano. Sí, por supuesto. Pero también puede convertirse en otras cosas. Toma otras vidas. Se convierte en otra cosa que ya no es mi vida, pero luego esa cosa regresa a mi vida y la enriquece. Quiero saber si hay más preguntas que vienen en camino. ¿Cuál es su propuesta para contrarrestar las estructuras globales de violencia que tienen un impacto en nuestra región centroamericana o cualquier otra? Sin involucrarse en más violencia, protestas, entendidas también como actos de contraviolencia de alguna clase. Bueno, mi respuesta a eso es que creo que debemos desarrollar formas de protestar en forma no violenta que puedan ser efectivas. Y por no violencia, no me refiero a sencillamente ser pasivo, sino que formas de involucrarse en ámbitos de conflicto que no reproduzcan la violencia que representan. Porque si reproducimos la violencia que oponemos, ya no somos mejores que los que oponemos. Entonces, para mí es bastante importante que encontremos formas de obstruir la violencia, construir barricadas de cuerpos que obstruyan la violencia. Podemos detener empresas, podemos seguir las tradiciones importantes de Rosa Luxemburgo y pensar en huelga general. La huelga general es una técnica no violenta. Podemos afectar mecanismos, podemos expresar nuestra perspectiva. Me parece a mí que nuestra fuerza en oponer la violencia está en nuestros números, en establecer formas de solidaridad que incluyan el llegar a espacios públicos, sino que también formas de solidaridad, conexiones de Internet, medios alternativos, operando con distintas organizaciones que velan por los derechos y sustanciar los reclamos. Entiendo que hay personas que no están de acuerdo conmigo, que piensan que la violencia puede ser justificada. Yo entiendo que existe un momento para la autodefensa. Yo me entrené en autodefensa feminista, así que no se metan conmigo. Es bueno, creo que entienden inglés. Solamente porque soy pequeña, no crean que no soy peligrosa. No soy nada fácil. Y creo que es sumamente importante. Sigo pensando que las redes de autodefensa feministas son sumamente importantes. Pero ¿qué es autodefensa en ese sentido? Ahí es detener el ataque, ¿no? Una cosa es detener un ataque y utilizar fuerza física para detenerlo. Y otra cosa es atacar a alguien más. ¿Cómo distinguimos entre detener un ataque y atacar? Bueno, esa es nuestra obligación política y ética, el fijarnos en esa diferencia y esforzarnos por mantener una diferencia clara. Es una lucha, no es fácil. Nadie le va a decir, esta es la línea. Pero sí hay prácticas que le ayudan a identificar esa línea. Y creo que es bastante importante. También debemos de tener cuidado porque a veces la autodefensa la utiliza el Estado para ejercer guerras imperialistas. A veces la autodefensa se convierte en una falsa categoría, una forma de dar legitimidad a guerras agresivas. Y en estas situaciones debemos recapturar la terminología y exponer sus usos falsos y peligrosos. Hay algunas preguntas que son muy largas, entonces voy a leer solo la pregunta específica para poder ir caminando un poco más rápido. ¿Debe el filósofo tener mayor participación política para hacer un verdadero cambio o existen otros métodos más efectivos? Y pone en letras muy grandes pregunta y crítica. Creo que voy a leer otra más. ¿Cuáles son esos mecanismos post soberanos del poder que distinguen desigualmente el valor de la vida? Primero que todo, no creo que el filósofo tenga un rol particular de liderazgo que jugar en la participación política. Los filósofos usualmente siguen la involucración política, el diálogo político y tratan de aclarar y tratan de reflexionar los métodos y los objetivos de un movimiento. Pero no creo que los filósofos deberían de ser líderes en ese sentido. Creo que eso es parte de una tradición más antigua de Platón, quien pensaba que los filósofos debían ser los gobernadores. Pero yo creo que los filósofos como grupo no todos tendrían las calificaciones adecuadas. Creo que la pregunta es cómo participar en forma que sea útil o beneficiosa. En mi rol de filósofa o pensadora crítica, yo registro lo que leo, lo que escucho, en lo que participo y ofrezco mi evaluación, mi análisis de un movimiento que ya existe. Entonces, soy parte de un movimiento, y eso era cierto también en el movimiento lésbico-gay de los ochentas. Yo seguí, lo seguí, y registré lo que iba ocurriendo en este movimiento social en un idioma filosófico. Pero eso es muy difícil, muy, perdón, distinto de establecer la agenda de un movimiento social. Cuando me referí a los mecanismos postsoberanos que regulan la desigual distribución del valor de la vida, me refiero a todas aquellas instituciones del poder que regulan las poblaciones, que se involucran en lo que Foucault entendía como lo biopolítico, o sea, el reglamento sobre la vida y muerte. Y eso puede ser una organización de la salud, eso puede ser una autoridad migratoria, eso puede ser abogados o instituciones legales. En otras palabras, hay formas de desarrollar políticas sociales y económicas que a menudo no las decide una sola persona, no un soberano, no es un presidente o un canciller que decide estas cosas, sino que son desarrolladas conforme ciertas lógicas que se repiten de una institución a otra. Entonces, cuando pensamos sobre el poder, no creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién está en poder? O ¿quién está dirigiendo esto? Como si todo el poder se remontara a un solo individuo efectivo. Sino que la clase de poder con respecto al cual estamos pensando es el tipo de poder que decide quién sería un sujeto reconocible y cuál no. Y no es una decisión individual que la toma un sujeto humano, sino una que se reitera a través de la política y ciertas racionales, incluyendo la racional neoliberal, que se han convertido en parte de nuestro panorama biopolítico. Siendo que en la academia los estudios feministas y de género no son una prioridad o se consideran un tópico que solo le importa a las mujeres, ¿cómo lograr que la academia cambie de posición y si le importe la violencia de género? Voy a leer esta con dos más que tienen de alguna manera relación. ¿Cómo desde y en las academias se pueden entablar diálogos horizontales, sinceros, con personas trans que encarnan cuerpos que no importan, pero que a otros sí les importan? ¿Cómo hacer eso sin afán mesiánico, sin prepotencia académica y sin violencia epistemológica? Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa han recibido reconocimiento, buena parte del mundo ha enlutado frente a ese hecho. Sin embargo, la desaparición de siete mujeres al día no recibe luto, ni reconocimiento, ni atención. Es difícil. Es muy duro. Primero que todo, me parece a mí que la violencia de género abarca la violencia en contra de las mujeres, violencia en contra de los hombres que son percibidos como femeninos, violencia en contra de los homosexuales, las lesbianas que pueden parecer que no se están conformando a su género como deberían, violencia en contra de las mujeres, violencia en contra de las mujeres, violencia en contra de las personas intersexuales o transexuales, sean transgénero o transexuales. Entonces, la violencia de género abarca varios géneros. La violencia de género busca reestablecer el género a un hombre, una mujer, cada quien conformándose a ciertos estándares y normativas supuestamente heterosexuales. Entonces, recordemos primero que todo que la violencia de género no es solamente la violencia de los hombres en contra de las mujeres, sino violencia que es hecha a hombres, hombres transexuales, hombres femeninos. Creo que nada podría ser más potente que los hombres, sin importar cómo llegue uno a su categoría, o cómo definamos la categoría. Hombres involucrados en una fuerte oposición a la violencia de género. En ciertas universidades que he visitado recientemente, había hombres que se habían organizado para oponer la violencia de género de todo tipo. Y quienes fueron a fraternidades, a los grupos deportivos, fueron a los bares, todos estos lugares donde existen culturas de misoginia y donde se reproducen estas culturas de machismo. Ahí hicieron talleres, empezaron diálogos, invitaron a otros hombres que se les acercaran. Esa es una de las opciones más potentes que se puede hacer y debe ser hecha en solidaridad con las mujeres, pero también debe ser hecha aparte de las mujeres, honestamente. No sé que también funcionaría eso aquí, pero tal vez desea útil. Con respecto a la pregunta de un diálogo transversal con las personas trans y cómo hacerlo sin prepotencia. Bueno, yo siento que, primero que todo, creo que deben averiguar cómo y de qué forma se están organizando a las personas trans. ¿Cómo contacta a esas organizaciones? ¿Puede invitarlas? Y tal vez, si las invita, la primera pregunta sería, ¿qué sería útil para ustedes? ¿Cómo quieren ser llamados? Cuénteme sobre su organización. Entonces, póngase en la posición de alguien que escucha, que está aprendiendo y averigüe cuáles son sus dudas, sus necesidades, sus requerimientos. Creo que la lucha para el reconocimiento trans es compatible con el feminismo. El feminismo siempre ha sido un movimiento que busca reconocer diversidad de género y que trata de que las vidas sean más merecedoras de vivirse para aquellas personas que no se conforman con el género que la sociedad les ha asignado. Y que no cumplen por esa asignación de género. Entonces, creo que puede haber fuerte solidaridad y debería de haberla. Eso significa, no lo trate como un nosotros y ellos. Si no, expandemos nuestra noción de quiénes somos nosotros. Bueno, yo no sé quiénes somos nosotros aquí tampoco, pero supongo que estamos aquí por una razón. Y bueno, el comentario con respecto a los 3 y 7. Es importante recalcar y reconocer lo que ocurrió a los Ayotzinapa 43. Pero, si tomamos ese evento y dejamos que se convierta en un espectáculo mediático, un solo evento, separado de otras estructuras de violencia más amplias en México y tal vez en Latinoamérica en general, o tal vez inclusive en contextos globales más amplios, estaríamos cometiendo un error, ¿cierto? Porque no es solamente que ese evento estuvo mal. Ese evento obviamente estuvo mal. Pero ese evento también lleva nuestra atención hacia la relación que existe entre el Estado y el interés económico, entre las actividades delictivas de la policía y empresas de seguridad privadas que trabajan para intereses estatales y corporativos, la complicidad del gobierno en la violencia. Dado que ya se involucra en todas esas estructuras de poder, eso significa que existe la posibilidad de vincular lo que ocurrió a estos 43 a otras formas de violencia, que sea violencia estatal o local o violencia gubernamental ambigua en contra de personas que protestan. Entonces, al final debe haber una crítica a la violencia, pero también debe haber un entendimiento político más amplio de los derechos a manifestar que no deben ser castigados como delitos y no deben ser castigados con asesinatos extralegales, asesinatos extrajudiciales. Es cierto que la violencia en contra de las mujeres, estos femicidios que han incrementado en cifra en esta región, son abominables. Y a veces, por supuesto, existe un evento mediático que nos ayude a darle visibilidad a un asunto y a veces no. Pero cuando no hay espectáculo mediático, me parece a mí que igual es sumamente importante que estas estadísticas no solamente sean publicadas y distribuidas, sino que debe de hacerse un análisis de la misoginia y del impacto de esta misoginia. que esto sea más popular en los medios. Debe haber un esfuerzo sistemático en ese sentido. El problema con los medios es que, por supuesto, pueden hacer que estos eventos sean sensacionalizados. Si los medios reportan sobre un tema de estos, lo hacen de una forma que se convierte en lo sensacional. La primera plana está ahí por un día y luego al día siguiente desapareció. O la semana después, adiós, se desapareció. Entonces, uno no puede nada más confiar en los medios. Un evento debe situarse en una estructura de poder más amplia y esa estructura de poder más amplia debe ser analizada y ese análisis debe ser publicado por sus propios medios y de una forma en que interactúe y intervenga en lo sensacionalista o los aspectos también de censura de los medios. Porque hay dos problemas con los medios comerciales. Es que o no reportan o reportan con sensacionalismo. Entonces, debe haber una intervención de los medios alternativos para darle visibilidad a este asunto. Si me preguntan por qué los 43 y no las 7, bueno, porque son derechos de protesta y las 7 mujeres no son importantes, las mujeres mueren cada día, eso ha sido normalizado, eso ha sido aceptado, eso se ha convertido en un problema distinto, tal vez sea lamentable, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Por supuesto, esa normalización del femicidio debe ser opuesta. Y luego la pregunta es, ¿cuál es la práctica para oponernos a esta normalización? No podemos depender de los medios masivos para oponernos al proceso de, sino que debe haber una práctica mediática hegemónica para establecer una práctica antinormalización. Y no sé cómo decirles eso sin ser una terrible intelectual norteamericana. Entonces, mejor paro de hablar ya. Voy a resumir dos grupos de preguntas. Uno que tiene que ver con la forma en que las religiones más, digamos, importantes en el mundo, las que acumulan un mayor número de fieles, o bien las versiones más extremistas o fanáticas de estas religiones, están enseñándole a sus practicantes, a sus fieles, a segregar, a rechazar. Y existe mucho temor para romper ese dogma o para desobedecerlo. Ese es un grupo. Otro tiene que ver con la criminalización de la protesta social y las alternativas que hay ante esa criminalización que se encuadra como si fuera un acto de violencia, pero no lo es. Y por otro lado, ¿qué pasa con las protestas no violentas, como las propone la doctora Butler? Y si esas protestas no violentas, de alguna manera no se relacionan con los grupos que en realidad no quieren cambiar la forma en que el sistema opera, sino que lo que quieren es acceder a los privilegios de las vidas que se importan y no cambiar la estructura de poder. Y también en ese proceso, digamos, de hacerse visible o no visible, ya sea a través de la protesta o a través de alguna otra forma de resistencia. Creo que debemos distinguir entre religión y dogma. Existen religiones dogmáticas o hay dimensiones dogmáticas de la religión. A veces hay representantes más dogmáticos de las religiones. Pero algunas religiones, algunas formas de espiritualidad no son dogmáticas. Creo que hay formas de practicar la religión que pueden ser pensantes, analíticas y críticas, que pueden ser independientes y que pueden ser no institucionalizadas. Entonces, no creo que sea la religión en sí el problema, sino las otras preocupaciones que usted mencionó, la segregación, el rechazo, la exclusión, el dogmatismo. Desafortunadamente, creo que podemos hallar que hasta en el mundo secular hay formas de segregación. En los Estados Unidos teníamos segregación racial que no era impulsada por la religión o rechazo, rechazo de lo indígena. Y eso no siempre tuvo una base en la religión y el dogma. Hay dogma a la izquierda, dogma a la derecha, por todo lado. Hay dogma en lo que Gabriela llama el extremo centro. Pero, a la vez, creo que quiero hacer distinción entre el extremismo político que utiliza la religión y que se entiende a sí mismo como representante de las religiones y las religiones en sí mismas. Creo que hay una enorme discontinuidad entre los que practican la religión sin un compromiso político fuerte y los que utilizan la religión para propósitos de extremismo político. También hay formas de discriminación en contra de las minorías y creo que esto se da en particular cuando el Estado y la Iglesia se fusionan a distintos niveles. Eso lo vemos en Rusia, por ejemplo, actualmente, cuando las minorías religiosas son víctimas de discriminación y se reproduce el antisemitismo. Lo vemos en Europa del Este, donde grupos racistas y antisenitas están creciendo muy rápidamente en la derecha. Entonces, no sé. Creo que hay que tener cuidado al hablar de la religión. Es cierto que la protesta social ha sido criminalizada. También es cierto que los delitos como el femicidio a menudo no son fiscalizados. Lo cual me hace pensar que debemos volver a analizar que delitos deben ser criminalizados y cuáles delitos no. Cómo se vinculan, cómo entendemos cuándo y dónde el ejercicio de un derecho democrático se convierte en delito y el asesinato terrible de una mujer no es delito. Y, por supuesto, en esos momentos uno ya deja de confiar en la ley y entonces uno comienza a preguntarse, ¿qué hago? ¿Abandono la ley? ¿Ya no le hago caso a la soberanía de la ley? ¿Reconozco que la ley siempre está en servicio al poder? ¿Comienzo a actuar por fuera de la ley? ¿Me hago anarquista? ¿Trato de enmendar la ley? Son todas preguntas abiertas. La protesta no violenta tradicionalmente ha sido crítica por ser temenciado o complícita con el estatus quo. Y yo entiendo esa última pregunta. No creo que podamos suponer que los que hacen protestas no violentas inmediatamente quieren tener acceso a los privilegios del poder. Sino que mi pregunta para el que hizo la pregunta es, ¿será que la violencia es la única forma de afectar el estatus quo, el mecanismo de poder? Y se está, tal vez, sentando en esa suposición su pregunta, especialmente que usted, digamos, tenga una protesta no violenta en contra del Estado, que está ejerciendo violencia por parte del Estado. Y usted quiere demostrar que la violencia estatal es mala e ilegítima e injusta. Si usted utiliza la violencia para exponer lo injustificable de la violencia estatal, usted podría decir, bueno, esto es violencia popular, es violencia que viene de abajo para arriba. No es lo mismo que la violencia estatal. Pero luego, si usted termina teniendo el poder, ¿qué va a evitar que usted vuelva a utilizar la violencia? Ya usted quebró el tabú contra la violencia. Ya usted aprendió a hacer distinciones que justifican un tipo de violencia. Y deslegitimizan otro tipo de violencia. Yo creo que como nos comportamos en una protesta o en nuestras vidas políticas, aun cuando somos parte de movimientos de resistencia, ya es en sí una forma de realmente convertirse en representante de los principios que nosotros queremos ver en el mundo. O sea, en otras palabras, para aquellas personas que dicen, para los movimientos de resistencia, necesitamos violencia. Pero cuando se acabe la revolución, ya no vamos a usar la violencia. Yo no creo que esa transición funcione tan bien, porque usted no fue un embajador de los principios que usted quiere ver en la sociedad o en el mundo. Usted tiene que incorporar esos principios en su misma revolución. Sé que es una declaración controversial. Creo que no es necesariamente el método más efectivo políticamente del mundo, pero aquí siempre tengo una pregunta. ¿Cómo sería el mundo si nadie defendiera los principios de no violencia? Imagínese un mundo en el que todos se hacen convencidos de que la no violencia no es realista, no es efectiva. Ya, la no violencia no sirve. Y ya no queda nadie que, como loco, se pone de pie y dice, no, hay que apoyar la no violencia. Ese sería un mundo encarecido. Eso no sería un mundo en el que yo quisiera vivir. Uno quiere vivir en un mundo donde hay personas que tengan esperanzas imposibles, que tengan demandas imposibles. Porque si no, dependemos de ese horizonte utópico para nuestras actividades políticas. Aunque tal vez en el fondo sepamos que no vamos a lograr esas metas utópicas. ¿Terminé ya? Ok. Solo quiero leer un… es una reflexión que llega y una presentación, digamos, de respeto y ese le voy a pedir a la doctora Butler que lo lea a ella. En este momento voy a leer este que llega y dice, a mi amigo lo mataron hace un mes. Él no era mujer, ni estudiante, ni activista. Él vendía droga en la esquina de su casa en un barrio marginal. Su vida ya era anulada desde antes de que pasara un carro disparándole a quemarropa. Digo esto porque su cuerpo me importa al igual que a su madre le importa a su esposa y a sus dos hijos. Y hay un último comentario que la doctora Butler puede leer que es dirigido a ella y con esto terminaríamos el foro de hoy. La persona del público escribe lo siguiente. Quiero prestar mi respeto y mi luto para los prisioneros, los niños que han sido bombardeados en Palestina, 36 mujeres halladas en alcantarillas en México, mujeres que transportaban drogas en su cuerpo y fallecieron intoxicadas. Tomo estas dos últimas preguntas ser como hechos de reconocimiento, de luto, y les agradezco el presentar esas pérdidas y les agradezco su enorme paciencia y generosidad. Gracias. 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 Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.